Más de 80 ultrasonidos totalmente gratuitos se están realizando en el Policlínico Iraní con equipos de alta tecnología para garantizar un resultado de calidad a los pacientes. Dependiendo de la patología, nosotros no solo estamos haciendo ultrasonidos para evaluaciones quirúrgicas, también se están haciendo ultrasonidos para mujeres embarazadas, principalmente para niños, valoraciones de próstata. Estamos tratando de hacer una atención integral a los pacientes. Las familias que a diario asisten a este centro de salud destacan la buena atención, pero principalmente la disminución de la lista de espera, lo cual ha permitido el uso de las clínicas móviles. No solo vienen los que están citados, sino que vienen varias personas que necesitan este examen. Ahora, ¿ha disminuido los tiempos de espera? Sí, claro. Están pasando más rápido. En veces uno no tiene ni para hacérsela y gratis pues uno viene a pasar la consulta y poder ver el resultado de lo que uno le salga. A mí me tocaba la cita hasta el 20 de diciembre y con esta jornada me adelantaron mi ultrasonido y estoy satisfecho. En clínicas privadas, un ultrasonido de este tipo cuesta alrededor de los 500 córdobas. Sin embargo, por el Ministerio de Salud y los Centros de Salud se realiza totalmente gratuito. Carlos Paniagua, Noticiero 6.